hola buenos días esta es una pequeña sorpresa he pensado que ya que no podemos vernos como todos los jueves en nuestra clase en sentirse bien os podía mandar un pequeño vídeo y así me veis espero que os haga ilusión y por aquí os mando la práctica de dos ejercicios son dos ejercicios que lo que hacen es trabajar la coordinación la coordinación mental de nuestro cerebro hemos hablado muchas veces que hay que facilitar la conexión entre el lado derecho y el lado izquierdo el hemisferio derecho y el izquierdo de nuestro cerebro bueno pues estos ejercicios lo que hacen es conectar esas dos partes del cerebro parecen sencillos pero tienen una cierta dificultad los podéis hacer al principio más despacio y cuando podáis vais cogiendo velocidad yo los voy a hacer lento vale e intentaré hacerlo una vez un poquito más rápido es ir levantando los dedos de uno en uno sin que se escapen los otros dedos y se muevan solos eso es lo difícil mira uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y volvemos cuatro tres dos uno cuatro tres dos uno lo intento un poco más rápido uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cuatro tres dos uno cuatro tres dos uno cuatro tres dos uno esto es lo probáis y vais acelerando y poco a poco no pasa nada si al principio os equivocas vale vamos a por el segundo el segundo bueno primero relajamos un poco las manos las frotamos vale y ahora vamos a juntar los tres dedos de una mano y de la otra los flexionamos solamente dejamos el índice y el pulgar el gordito vale y los enlazamos pero los enlazamos al revés es decir un índice con uno de los pulgares y el otro índice con el otro pulgar y ahora tenemos que ir haciendo una rueda solamente se mueven los de abajo muevo los dos dedos de abajo y los voy subiendo a enlazar arriba muevo los dos dedos de abajo y enlazamos arriba muevo los dos dedos de abajo y enlazamos arriba y así voy girando 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 cada vez un poquito más deprisa si puedo hasta aquí son dos ejercicios muy sencillos pero que está bien que los practiquéis y nada más porque el vídeo no quiero que sea muy largo bueno sí que os quería decir una cosa que os cuidéis mucho por favor que tengo muchas ganas de veros que os cuidéis que os laveis las manos que hagáis un poquito de ejercicio en casa que os quedéis en casa y que no perdáis el ánimo ni la esperanza vale venga un beso muy fuerte y hasta pronto